Y la pregunta de oro que yo creo que medio pueblo o medio, media comunidad de youtube que quisiera saber Y es ¿Cuando sacara hora de oro? Y la pregunta de oro es que me reflejan los focos, tengo el pelucho un desastre, nada agafo me los quito, que estoy con gafas de salón, para hacerme el chulo Eh, bueno, mejor me las puedo ver, cara de muerto tengo Bueno, hoy estamos junto a Onzo, vamos a hacer, bueno, se te ocurrió a ti la idea, ¿no? Un podcast Sí, la verdad que se me ocurrió la idea porque yo creo que no solo a mí, sino que a varios suscriptores igual se le queda la intriga de varios temas que vamos a ir hablando Va a ser una tipo serie Vale, para el que no sepa, un podcast es como un programa de televisión, de radio, él me va a ir haciendo unas cuantas preguntas, vamos a ir charlando un poquillo Y bueno, si os gusta la idea y damos cuánto, cuánto ¡Meta de likes! ¡Meta de likes! ¡Uy, qué grande, Mike! ¡Quiero una meta de 100.000 likes! ¡Y en 100.000 likes! Si llegamos a 100.000 likes, pues repetiremos, haremos, seguiremos haciendo más podcast, ¿vale? Pues una vez a la semana, más o menos Así que bueno, a ver si os gusta Y bueno, esto se va a subir una vez a la semana, por ejemplo, cada domingo tengo planteado para que así no se acaben los temas para hablar Y debido a los temas que vamos a hablar, va a ser, lo voy a idear yo o los suscriptores lo van a decir acá en la descripción para ver cuál tema podría ser interesante para el siguiente podcast No sé si nos lo explicamos Lo que sí, muy importante, ve dejando ya tu like Porque vamos a meter una meta de 100.000 likes ¿Vale, chicos? Si llegamos a 100.000 likes, seguimos haciendo más podcast de estos Bueno, y el tema de hoy que vamos a hablar... Yo creo que he dado clarísimo, ¿no? Sí, yo creo que sí Lo vas a arreglar en off, que te conozco Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es sobre Hora de Mikelino Hora de Mikelino O sea, cada día hay un tema central, ¿no? A partir del cual me haces preguntas Hora de Mikelino llegó Agarra a tus amigos Y vamos, aburros Bueno, pues comienza, comienza a decirme O sea, son preguntas, hoy el tema central es Hora de Mikelino Y tenemos preguntas, ¿no? Que van a ir saliendo Sí, eh, tengo 10 preguntas formuladas que las he ido creando yo Así que, ojito, que posiblemente esto esté para largo Y me vaya a cagar en todo lo que voy a editar Pero bueno Intentaré no, no extenderme demasiado No, no, es que la idea es que expliqué La idea del Poké es que expliqué bien las cosas, ¿me entiendes? Ajá, o sea, que me extienda mucho Pues yo en eso soy un experto, ¿eh? Podré estar aquí esta mañana Sí La idea es para comer, pero bueno Eh, comencemos Eh, primera pregunta Esto... Uy, a ver, vamos a ir a recordar ¿De quién fue la idea de crear esta serie? ¿De quién fue la idea? Creo que fue Trollino O sea, porque Trollino Quería hacer a Trollino siempre que hace series, ¿vale? O sea, siempre, siempre está Uy, si hacemos unos series Si hacemos unos... Y yo no es que no quiera, ¿no? Pero es que luego hay que prepararlas Hay que dar ese paso extra, ¿no? Entonces creo que la idea Tanto el nombre de la serie Como la idea en sí Fue de Trollino O sea, porque además pues entonces estaba más Wiggeta Nos inspiramos muchísimo en Willyrex y Vegetta, ¿no? Entonces estaban con el Wiggeta extremo Y queríamos hacer nuestra propia serie hardcore Eh... No recuerdo quién tuvo la primera iniciativa, ¿no? Quién fue el que el perro le dijo al otro Oye, si hacemos una serie hardcore Eh... Hardcore Pero creo que fue Trollino, sí ¿Trollino? Sí, 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 sí O sea, que... Bueno, otra pregunta que tenía era ¿De quién se inspiraron o cómo... Ah, pues mira Decieron crear, este... La hora de mi querida O sea, que ya me respondiste dos preguntas Dos en uno Dos en uno Pues sí, para los que se lo pregunten Sí, la idea surgió a partir de Wiggeta Y de hecho esto... Yo al menos en mi canal El tema de pillar como el nombre del sipeo, ¿no? De los youtubers O la fusión de los nombres Y ir poniéndolo para nombre de serie Lo he ido ya haciendo a partir de ahí, ¿no? Hice... Pues eso Ahora de Miquelino Eh... Íbamos a hacer un Jurassic Miquelrap Que al final fue la isla Porque metimos a Esparta Hicimos The Forest Miquel X Ya Eh... Isla Miquemba Y seguimos preparando más... Más proyectos de este estilo Ah... Ya A ver, ahora... Eh... La siguiente pregunta Ya que me respondiste Vamos a ir a la siguiente Eh... ¿Quién escogió el nombre de Ora Miquelino? ¿O cómo nació? O sea... Podría ser llamado otro nombre de la serie Pero... A ver... Si obviamente Hora de Miquelino Eh... ¿Me entiendes? El problema aquí en YouTube Es que cuando haces algo Que se parece a lo que hacen otros Eh... Te puede llevar un hate Increíble, ¿vale? O sea, la gente como que se ofende mucho Si... Si siente que algo está Eh... Copiado e inspirado En contenido de otro Que yo no entiendo, ¿vale? Pero bueno Entonces, claro Eh... La idea era hacer un Eh... Miquelino extremo ¿Qué pasa? Pues que no puedes llamarlo así Entonces, pues empezamos pues a Tantear nombres Lo típico Eh... O sea, por ejemplo Pues un ejemplo Ahora mismo Eh... Cada compa está preparando algunas, ¿no? Pero bueno Eh... Unas van saliendo y otras no, ¿no? Y siempre estamos pues con lo mismo El nombre ¿Qué nombre le ponemos? Eh... Pues si ahora le ponemos Compas LAN Y dicen No, es que te copias de Karmalan O de Golano O no sé qué Y... Entonces tienes que ir como Bueno, sí Midiendo, ¿no? Entonces yo creo que Antes de Hora de Miquelino Eh... Probamos muchas cosas Tipo... Eh... No sé Eh... Es que ahora mismo no me acuerdo La verdad, ¿eh? Pero seguro que un Miquelino extremo Salió, ¿sabes? Pero lo descartamos por eso Porque se parecía mucho Bueno, o sea que Fue más que todo Para evitar el hate Y tratar de evitar eso De que... Sí, o sea No... No es que haya hate como tal Pero... Si... Si... Si está la serie Está petando la Wigeta extremo Y tú haces un Miquelino extremo Aunque sea exactamente Lo mismo que era el Miquelino Eh... La gente ya va A verlo con otros ojos Como con ojos de... 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 Uy, esto no es original Obviamente de ninguna de las formas Es 100% original O sea... Es una serie Dejar con el Minecraft O sea, ¿qué me vas a contar? ¿No? Bueno Entonces Esa pregunta Creo que ya está más Que resolvida Y... La siguiente Que tengo Es la pregunta 4 Porque como te... Me dijiste hace rato Que me reponiste dos preguntas en uno Así que La siguiente pregunta es ¿Han vuelto a tocar el tema De Hora, Miquelino, Controlio, no? Sí, sí, sí De hecho Muchas veces A ver El problema que tenemos Eh... Especialmente yo Que en esto soy muy especialito Es que no quiero hacer dos cosas iguales Porque yo pienso A ver Para que sea igual O para que no aporte nada diferente Para eso está ya la anterior Que ya la has visto Y no quieres volver a verla Porque ya la has visto Pero lo entiendo Pues ya está Entonces Si no quieres ver la anterior otra vez ¿Por qué vas a querer verla? A nosotros hacernos otra vez lo mismo ¿Sabes? Es así de simple Entonces Eh... Quiero que la gente se quede Con la mentalidad de Bueno, estuvo muy bueno Que genial fue esa serie y tal Eh... A hacer otra Otro intento por así decirlo Y... Y que se pierda esa magia Que la gente lo ve Y diga Buah, es que no es tan gracioso No es tan divertido Cuando seguramente sí O sea, porque hemos mejorado muchísimo O sea, ahora los chistes que hacemos Eh... La forma de comentar Y la forma de editar Es todo mucho mejor que antes Pero claro Eh... Como es lo mismo Se hace repetitivo Se hace monótono Y... Entonces no... Eh... Siempre digamos que estoy descartando De hacer otra serie igual Entonces estamos mirando Posibilidades de vez en cuando De... Oye, y si hacemos una serie Eh... Con mods O hacemos Mikelino Extremos a extremo Pero con mods O si hacemos Y estamos dándole vueltas De hecho, eh... Trollino Yo esto no sé si lo puedo decir Pero Trollino quiere Se metió O sea, eh... Un par de veces Si no se puede No, no, creo No, no, creo que sí se puede Pero digo que no es Que no sé si Trollino Le molestará que lo diga Pero bueno Muchas veces se le ocurría Hacer una serie animada De hora de Mikelino Eh... Lo que pasa es que bueno Yo estoy trabajando En las prioridades de Mike Y sé el tiempo que tiene O sea, que lleva eso Sé lo difícil que es Y no creo que saliera adelante Pero bueno Que si Trollino se pone ahí A tope Y lo mueve todo Yo encantado Eh... Y sería pues Intentar recrear Las situaciones de Minecraft Eh... O sea, las que hacíamos Obviamente nuevas Y originales No las mismas Pero ese tema Ese tipo de convivencia Que hacía yo con Trolli, ¿no? De personajes Eh... Recrearlo en animación Estilo... Como Wigeta Más o menos No, no, no Estilo como Hora de Mikelino O sea, como Hora de Mikelino Ya Eh... O sea, porque ese es otro problema Que nos ha surgido Que es que hemos cambiado mucho La forma de hacer el contenido O sea, yo creo que Vamos evolucionando Según nos apetece Eh... Cuando empecé Yo hacía PvP Y era más yo, ¿no? Como persona Yo jugando Poco a poco Pues como que interioricé Mucho el personaje Y estábamos haciendo Full roleplay Y yo era un perro Y le doy a mi dueño Eso no juego de Minecraft ¿Sabes? Eh... O sea, y tú me ves Y estoy ahí ¡Trollino! ¡Trollino! ¡Dame un hueso! ¡Tengo hambre! ¿Vale? Y ahora si ves unas Interacciones nuestras en Minecraft Ahora estamos en un rol Un poquito Menos personaje Y más serios Así que Solemos como Vivir mucho juego Pero no estamos tan metidos En el personaje, ¿no? De hecho yo solo reservo Para perrerías de Mike Entonces, claro Hacer ahora un Nora de Miquelino Será difícil Porque Eh... Yo siento que no estaría Eso Haciendo de personaje Sino que estaría más Pues como estuve En Permadez Intentando jugarla No necesariamente bien En plan profesional Pero Eh... Jugar un poquito más serio Un poquito más yo Eh... Claro Y entonces Pues no sería Ahora de Miquelino Entonces, bueno A ver... Sí A ver Me quedó más o menos claro Pero por ahí va O sea que me he enrollado un montón Y no queda nada claro, ¿no? Bueno Bueno, ya veremos Pero ahora hablando Aparte de eso Este... Cuando dijiste Este... Lo que de Trollino Que pensaba ser una serie animada De Nora de Miquelino La siguiente pregunta Va algo relacionada así Pero no tan certera Porque... Aguera, te digo la pregunta Eh... ¿Habrá intro personalizada O nuevo logo O alguna animación Para esta serie? O sea... Sí, a ver Si se hiciera Si se hiciera Se haría... A ver... Ya voy a... Es que ahora viene la... ¿Hay alguna pregunta De cuándo viene Nora de Miquelino 2? Sí, esa es la pregunta bien Me la responde De dos en una, tío Si hacemos Nora de Miquelino 2 Obviamente va a llevar su intro Que estaría... No sé si sería la misma O sería una referencia A la antigua Que es como un logo cutre Dando vueltas Que está gracioso Eh... Pero bueno Es que también depende De cómo lo hagamos Porque hay un plan Que tenemos Que hace una serie Que estoy trabajando en ella Que... Ah, ¿otra serie? Aparte... De la ferrería de Mike No, no Pero esta es una serie De Mike Ah, ya sigue De Mike Claro, claro, claro Eh... Es una serie En la cual Participarían Muchos más youtubers Pero digamos Que irían por parejas ¿Vale? Por emparejamientos Esos emparejamientos Obviamente pues Vas a darle al público Lo que quiere, ¿no? ¿Qué quiere es Riumba? Pues vas a darle Riumba ¿Quién es Miquelino? Pues da a un Miquelino Entonces digamos Que aunque estamos todos Dentro del mismo mundo Eh... Cada uno hace Su... Puede hacer su... Su propia serie En plan de pareja Y entonces ahí tendríamos Un Miquelino Pero no sería ahora Miquelino Ni... Ni bate de intro Pero bueno Que ya veremos Yo creo que... Que eso que iba a estar Para... Iba a estar para octubre Del año pasado Pues bueno A lo mejor está Para octubre de 2025 O creo que... O creo que... O menos Por ahí Es la serie Pero esa serie ¿No? Sí, esa os va a molar mucho O sea, esa es la mejor serie De... No, que... ¿Hm? Que haría... Que haría... Que haría cool La verdad O sea, eso... Yo os digo O sea, no quiero decir mucho Para no spoilar Pero eso cuando se haga Va a ser la mejor serie Que haya en YouTube De Minecraft La mejor O sea, yo desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Obviamente no... Soy el padre de la serie De Hora de Miquelino ¿Vale? El compadre Y lo veo con ojos de papá ¿Vale? Pero... Para mí Hora de Miquelino La mejor serie hardcore Que hay en... En YouTube A nivel de entretenimiento De diversión O sea, como vamos Pasándonos en Minecraft Y haciendo todo Obviamente es... Pues eso Es muy de roleplay Pero bueno Es nuestra forma de jugar ¿No? Y la que vamos a hacer Que es un concepto Muy distinto y tal Que no tiene nada que ver Con el de Hora de Miquelino Va a ser súper divertido Cuando salga Ya veréis Ya Respondiendo a eso Ahora vamos a la siguiente pregunta Que... Bueno, no sé Como vos comentabas Que iban a ser con mods O pensaban a ser lo extremo Pero con mods O cosas así Eh... ¿En qué versión piensan serlo La serie? Si volviera No tengo ni idea A ver Si es de mods Probablemente La haríamos en la 1-12-2 Porque es una versión Que no es muy antigua De hecho creo que tiene Dos, tres años Y... Entonces Le faltan cosas Por ejemplo No tiene los aldeanos nuevos No tiene el Ed Nuevo No, el Nether nuevo Perdona Eh... Y alguna cosa así Pero... Es la versión más actual Que tiene muchos mods Para sacar contenido Eh... La verdad que sería muy difícil elegir Porque es que Minecraft Tiene tantas cosas ya actualmente Que... También estaría guay Hacer una serie simplemente En Minecraft En la última versión de Minecraft Cosa que se va a hacer Se va a hacer Ya lo adelanto Pero no sé Si es hardcore Lo primero O sea Y que no va a ser solo de Troino y Demi Ya van a estar todos los compas Y incluso Gente un poquito Vamos a expandir un poquito También A amigos y compañeros De la comunidad O sea Que si fuera O sea En caso de que se cree Hora de Miquelino 2 Pues... Ya no sería solo de ti Y de Troino Eh... No, a ver Lo que pasa Es que no es Hora de Miquelino ¿Vale? O sea Simplemente es una serie Que vamos a hacer Nos van a estar todos Y entonces Pues nos ha surgido lo mismo ¿Qué hacemos? ¿Con mods o última versión de Minecraft? Y vamos a jugarla En la última versión de Minecraft Así que ahí vamos a conocer Todo el nuevo Nether Y todas estas cosas Que están metiendo nuevas Eh... Bueno Sigamos con lo de Minecraft Tengo una duda Bueno es pregunta en parte Pero... ¿Tiene pensado Crear algún texture pack Para esta serie O utilizar el mismo De aquella serie? De la de la parte 1 ¿No? De Hora de Miquelino Sí, sí Eh... Bueno Pues la verdad es que Eso ni lo había pensado Es de... El aspecto visual del juego Es prácticamente Lo último que Que miramos Eh... O sea Primero vemos Pues eso Que versión vamos a hacer Mods El nombre de la serie Y todo esto Y realmente Yo creo que últimamente Estamos muy poco Preocupados Por esas Por esa cosa Entonces Eh... No sé si Usaríamos un par de texturas Nuevo Ni siquiera sé si usaríamos Par de texturas Pero... Probablemente sí O sea Usaríamos uno diferente Para... Para que la serie Pues se vea diferente ¿No? Al resto de vídeos del canal De verdad Bueno Está perfecto La verdad Y... A ver Siguiente pregunta Yo no sé si esto Ustedes lo hayan Planteado en su tiempo Pero... La serie lo tienen O sea ¿Cuánto tiempo creen Que dure la serie? O no tienen un tiempo Ay... A ver Yo las series Me gusta hacerlas Cortas Pero que... Que avancen O sea Que en cada capítulo De verdad se note un avance Y sobre todo Que tengan un final ¿Vale? O sea Y me hace mucha gracia Que lo diga Porque creo que es Hora de mi cliente La única serie Que acaba en todo el canal O sea Habrá... Ah no También The Forest Miquelex Y alguna cosa Alguna cosa así puntual De tres capítulos Entonces No sé No sé Desde luego No sería mucho más larga Que el otro La de Miquelino O sea Porque piensa Que al final Es difícil O sea Para nosotros Que nos gusta Hacer contenido Y ir mostrando avances En cada vídeo Es muy difícil Ir alargando los episodios Estirando la serie Si no estás haciendo algo ¿Sabes? Bueno Perfecto ¿Y el tiempo De duración De cada capítulo? O cada cuánto Lo subirían? A ver Esto ya no lo sé O sea Es una de las cosas Que más nos echa Para atrás siempre Ahora de Miquelino Fuimos capaces De traerlo Un día sí Un o no ¿Sabes? Pero claro Eran unos tiempos En los que hacíamos Una edición Mucho más rápida De hecho Trollino ni editaba Con emojis En ese entonces Y claro Es que en ese entonces A mí me daba Para hacer un vídeo diario ¿No? O sea Haces un vídeo Ahora de Miquelino Y un vídeo de otra cosa ¿Sabes? De cualquier otra cosa De tal forma Que si a serie Va bien o mal Pues te da igual Tú vas haciendo Además cosas variadas ¿No? Actualmente Claro Y es que a veces Subo un vídeo A la semana Entonces Si me pongo a hacer Tres vídeos a la semana O cuatro De hora de Miquelino A lo mejor Mi canal se vuelve Solo de hora de Miquelino Y no quiero ¿No? Me gusta variado Entonces claro Es un poquito difícil Supongo que lo haríamos Un capítulo En cada canal Cada dos días Para que nos dé tiempo O sea Si yo hago un vídeo Cada cuatro días Me da tiempo Entre medias A meter otro ¿Sabes? Otro de De otra cosa Pero no sé No sé También estamos valorando Mucho el tema De hacer series Ahora en directo Yo sé que no es lo mismo Que pierde magia Pero Bueno Es una alternativa Para poder hacer series Al día Sí No en parte sí Pero bueno O sea que Todavía no Se verá con el tiempo En otras palabras ¿No? Sí O sea Sí O sea Yo creo que si es grabada Sería una vez Cada dos días En cada canal En Fernando Ya Ahora Este Bueno No sé No sé si entendí mal O entendí bien Pero se me acaba Que hay una nueva pregunta A ver Pero No sé Creo que me diste a entender De que En caso de estar La hora de Miquelino 2 ¿No llevará el nombre Hora de Miquelino 2 ¿No? ¿Otro nombre? No, no, no Sí, sí Si hacemos hora de Miquelino 2 Será hora de Miquelino 2 Lo que pasa es que La serie que de momento Tengo planeada La que te he comentado Que va a haber más youtubers Y tal No es hora de Miquelino 2 Es otra Por eso va a tener otro nombre O sea, de hecho Va a haber más gente Ya, perfecto Ahora sí me da reserva Y la pregunta de oro Que yo creo que Medio pueblo O medio Medio comunidad de YouTube Que quisiera saber Y es ¿Cuándo sacará ¿Cuándo sale Hora de Miquelino 2? Sí Pronto, chicos Muy pronto Ya viene en Twitter En otras redes sociales Le estarán preguntando muchísimo Nada Vendrá pronto O sea Nada, hay un estimado Entre Abril, mayo De 2020 Entre Entre 2025 Y 2030 Quizás Si es que sale O sea, pronto Si no, pues no ha salido Y ya está No pasa nada Que no hay planes Para hacer hora de Miquelino 2 O sea Lo hemos saltado una que otra vez Pero no No tenemos ningún plan De momento ¿Qué le evita Poder hacerlo No sé No ahorita Pero sí En unos cuantos meses La originalidad Es que por más tiempo que pase Sigue siendo lo mismo Si hacemos lo mismo Claro Entonces claro Necesitamos O que Minecraft cambie muchísimo Porque claro Parte de la magia También es para la última versión De Minecraft ¿No? Entonces o que Minecraft cambie mucho O que No sé Hacerlo O sea Plantearlo de una forma distinta O sea Que está En otras palabras Para largo No Pronto Guau No tira ni para un lado O sea No, no Que no hay plan O sea Indefinido O sea De momento diría Que no va a haber Hora de Miquelino 2 A lo mejor un día Nos levantamos Y decimos Hostia Es tu tonino ¿Hacemos una hora de Miquelino 2? Sí Pum Y la tenemos Bueno En caso de que Además Cualquier día se levante Y diga Vamos a celebrar a Miquelino Toda la información Nos la estará diciendo May Para subirla a este canal Que es el canal oficial De Minecraft Sí, sí Obvio, obvio, obvio Los primeros de gente hace Vosotros En el canal de fans Igual que ahora Que se ha centrado de Nuevas series Y cosas que pueden venirse Bueno chicos Soy Anso del futuro Ahorita es de noche Y bueno Es muy tarde Y no sé No sé qué habrá Todavía no te salga el video Que te tengo algo muy importante Que comentar En la descripción Tienes un link Que te enviará a mi Instagram Ya cada vez en cuando Estaré subiendo una historia Respecto al futuro podcast Que vayamos a estrenar En este canal Para que así me ayude A ver el tema futuro Que hablemos con Minecraft Hay muchísimos Ahorita lo que se me viene A la cabeza puede ser Si alguna vez Minecraft tuvo novia O si alguna vez Se quebró un hueso Si la han robado O cosas así Personales de su vida Tampoco vamos a tocar Los temas muy personales Pero sí temas Que se puedan hablar Y me gustaría Que ustedes me podrían ayudar La verdad Así que link en la descripción Y no olvides seguirme También Obviamente El canal de Minecraft Está en la descripción Y espero que te haya gustado Este video Ya que lo hicimos Con muchísimo amor Esperemos que tenga un gran apoyo Y bueno Sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!